¡Suscríbete al canal! Pero siempre hay una cosa en común. ¿Cuál? Multiplica el placer sexual por diez. ¡Joder! ¡Es la leche! ¡Ay, ay, alguien! ¿Ha vuelto bluto? ¿Ha vuelto bluto? He llegado a la conclusión de que bluto está teniendo alucinaciones. Se ha llevado los móviles. ¿Será capullo? ¡Ya vale! ¡Esto no tiene gracia! ¿Has oído? ¡Por aquí hay alguien! ¡Hola! ¡Esto no me gusta! ¡Es el colocón, ¿verdad? ¡Es el colocón! ¡No puedes! ¡Vámonos! ¡Hola! ¿Qué es lo que está pasando? ¡No! ¿Qué me pasa en mi cabeza? No sé qué es real y qué no lo es. Esto no es real. ¿Qué acaba de pasar? ¡Chau! ¡No! ¡N authority! ¡No me chao! ¡No me chao! Gracias por ver el video.